Teníamos, hoy estábamos convocados para el mediodía, han pedido que le demos lunes y martes porque ellos tienen reuniones en los poderes concedentes, que lo van a convocar entre martes y miércoles para ir definiendo esta cuestión, así que vamos a esperar hasta la próxima semana y bueno, de acuerdo a eso, si no tenemos alguna salida positiva a lo que estamos planteando voy a convocar el cuerpo de delegado y vamos a analizar cuáles son los pasos a seguir En ese momento analizarían si siguen o no con el señor Así es La próxima semana, si no hay solución, podrían ir al PAC No está descartado porque esto ya hace bastante tiempo que venimos dialogando y no encontramos una respuesta a lo que estamos planteando Hay 12, 13 provincias, 14 provincias que ya han solucionado este conflicto Ya los compañeros han percibido el sueldo con la nueva escala a partir del mes de julio y han arreglado las diferencias del mes de junio Así que bueno, ya no nos queda otra alternativa a los trabajadores Nosotros lo que menos queremos es perjudicarlo al público usuario Así que bueno, ya no nos queda otra alternativa a la nueva escala a partir del mes de julio Así que bueno, ya no nos queda otra alternativa a la nueva escala a partir del mes de julio